Bienvenido a Dica TV Show, tu plataforma favorita que te dará a conocer todo sobre sus artistas favoritos, en una sola plataforma, solo aquí en Dica TV Show. Después de tanto tiempo de ausencia del artista, Edison Fernandez, el mejor conocido como Mozart Las Vara, quien ha sido uno de nuestros pilares en nuestra música urbana, regresa al juego y esta vez con un tremendo palo mundial, producido nada más y nada menos que por el productor dominicano Lagreña produciendo. Mozart Las Vara después de muchos años sin poder lograr una buena pegada, llegó con un estilo y la jocosidad del bajo mundo. ¿Será este el verdadero regreso de Mozart Las Vara o será otro tema más que se agregará a su reparto? ¿O aprovechará Mozart esta gran pegada para ponerse en la palestra y seguir dando palos mundiales? Mozart Las Vara a pesar de ser uno de los pilares de nuestro género, ha sido uno de los artistas más criticado por su fanaticada y seguidores, por toda su controversia. Mozart Las Vara entro de nuevo al juego de una manera que tal vez sea mucho del género, no le va a gustar, ya que Mozart Las Vara le dejó caerle en su nuevo tema un venenito a unos cuantos. Suscríbete, activa la campanita y dale me gusta, comenta debajo, dale play. Dica TV Show Tu plataforma favorita de tu música urbana